Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy bien, la verdad. Estamos aquí en la premiere de Oro, que está basada en un relato de Arturo P. Reverte. ¿Te has leído el relato o alguna otra novela de él? Pues no, pero espero muchísimo de esta película, porque yo creo que estamos ante una de las películas del año. A Arturo lo conozco, sí, Capitán Alatriste y toda la saga. La he leído, además, mis amigos, mis compadres, han hecho una obra de teatro, tienen una obra de teatro buenísima y preciosa, que hay que verla, que es Patente de Corso, basado en los textos periodísticos de Arturo P. Reverte, precisamente. Y no, no se nos hace extraño, vamos, por favor. Y creo que vamos a disfrutar muchísimo de esta película. Las palomitas de Paloma, Paloma. Vale, ahora, yo soy Paloma y te voy a proponer un reto, que son las palomitas de Paloma. Venga. Tienes que responder a dos preguntas de las que hay aquí, y si me parece bien la respuesta, pues te llevas un premio. Venga, por supuesto, por favor. Entonces yo, así como humano inocente, tengo que coger dos preguntitas, ¿verdad? Bien. ¿El mejor recuerdo de tu infancia? Me parece una pregunta muy bonita. Uno de los mejores recuerdos de mi infancia es, sin duda, todos los recuerdos que he tenido con mi abuelo, que es mi ídolo, que ha sido mi ídolo. Y cuando paseaba con él y cuando me llevaba a la huerta que él tenía y que tenía como una granja de conejos y tal, y íbamos a un caserío cercano a visitar a la familia y todo eso, yo tengo unos recuerdos muy bonitos, muy bonitos de esas tardes con mi abuelo. Muy bonita esa. ¿Otra? Venga, paloma. Vámonos. A ver... He partido la pregunta, pero no pasa nada, ¿sabes? Esto es... Consigue reconstruir. ¿Qué te gusta hacer, pero... Te da vergüenza admitirlo? A mí me gusta mucho, en vez de ducharme, ¿sabes? Darme a veces un baño como una reinona, con bien de pompas, con bien de espuma, tranquilo, con musiquita, tomándome mi tiempo. Y es verdad que no lo digo mucho, pero sí, me gusta ese baño tranquilito, a mí me gusta muchísimo. Pues muy bien, te estás ganado unas gafas de golf, ¿no? ¡Uy, la leche! Muchas gracias, chiqui. ¡Uy, oye, me las pongo, ¿no? Esto es como cae quien caiga. Sí, sí. Cuidado. Un saludo a Mubis con las gafas de paloma de vuestro día en Plazaola. ¡Au paí!